Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he enterado de una polémica en torno a un anime que me ha dejado loquísima. En concreto, se trata de la serie de anime Sonobiske-doll Wakoi-wo-zuru. ¡Al español de España, weón! ¡Al español de España, weón! A la que también se conoce como My Dress Up Darling. Y gracias a Dios por ese segundo nombre más corto. Si tengo que estar diciendo seguido el título original, me salen calambres de la mandíbula. Esta serie basada en un manga de 2018 de temática cómica sobre un estudiante de instituto aficionado a hacer artesanía con muñecas tradicionales japonesas y Marin Kitagawa, una estudiante aficionada a hacer cosplays eróticos. Pues parece ser que estos días dicha serie ha sufrido un incidente que ha recogido uno de los portales de cabecera de este canal, Somos Kudasai. Vamos a ver el titular. Ahora acusan a Sonobiske-doll Wakoi-wo-zuru de promover el racismo. Llevo años diciéndolo, pero creo que es un buen momento para recordarlo. Nada, absolutamente nada, está a salvo de las acusaciones de los progres. Como sé que estáis ardiendo de curiosidad por saber qué ha pasado esta vez, ¡adelante con la intro! El usuario de Twitter Fabrikind, arroba Fabrikind, se volvió viral luego de publicar una crítica hacia el episodio más reciente del anime Sonobiske-doll Wakoi-wo-zuru, My Dress Up Darling, mencionando específicamente la escena en donde Marin Kitagawa usó un maquillaje de cuerpo completo para oscurecer su tono de piel y vestirse del personaje Prisoner Veronica. Y esta sería la imagen en cuestión, y que conste, si la estoy censurando no es porque crea que sea racista, sino porque la protagonista va demasiado ligerita de ropa para lo que serían las normas de YouTube, ya me entendéis. Si vais a la fuente del artículo podréis verla tal cual es, pues el caso es que esta sencilla ilustración llevó a la tuitera en cuestión a escribir el siguiente comentario. Por mucho que me guste, My Dress Up Darling, esto, esto no está bien. Sé que es muy común cambiar el tono de la piel en la escena del cosplay japonés, pero eso no hace que esté bien hacerlo, sobre todo porque el colorismo es un gran problema y la gente con piel oscura no puede quitárselo sin más. Madre mía con el tuit, que reconoce que cambiar el tono de la piel cuando se hace cosplay es una práctica muy común, pero aún así te dice que es un gran problema y que no está bien. Vamos a ver por qué, ¿a quién hace daño? Porque yo los únicos que veo quejarse de esto es a los progres que nunca faltan a la cita de ofenderse por cualquier cosa. Y es que no deja de ser habitual que los ofendidos de turno se quejen de que cierto personaje o cierto elemento de un producto es ofensivo y es dañino, pero nunca ves molestarse a la gente de la supuesta raza o etnia aludida por ese personaje o producto. Cuando de hecho no están celebrando que alguien haya considerado oportuno hacer una representación de su cultura, les está dando absolutamente igual que esto pase. Aquí tres cuartas partes de lo mismo. Tenemos a una cosplayer gringa, de progrefornia, como no, que no es de piel oscura, cosa que podemos deducir de su foto de perfil de Instagram y que de hecho habla de la gente de piel oscura en tercera persona, diciendo que esto es problemático para ellos. Pero curiosamente a quien no estoy viendo quejarse de esto es a la gente de piel oscura. Ah sí, la crítica considera que el hecho de que Marin Kitagawa se haya cambiado el tono de piel con maquillaje. En el episodio dejan claro que no se bronceó, puesto que después de tomar un baño vuelve a tener su tono natural de piel. Es blackface, que se describe como el maquillaje teatral empleado para representar a una persona negra, y ahora considerado como una forma de racismo al tener a personas blancas interpretando papeles destinados a personas negras. Y también al hecho de que hace muchos años este tipo de maquillaje era realmente insultante. Después de leer este párrafo estoy empezando a pensar que poco se ofende esta gente para lo poco que se enteran de la vida, porque equiparar bronceado artificial con el blackface es de lo más ridículo que he visto en mucho tiempo. Y de lo más racista, dicho sea de paso. Para empezar, porque broncearse es algo que nuestro cuerpo tiene la capacidad natural de hacer. Lo que hace el bronceado artificial es atajar el proceso y conseguir en cuestión de minutos u horas lo que de forma natural llevaría días. ¿Qué pasa? Que cuando volvemos bronceados de las vacaciones también estamos haciendo una usurpación racial inapropiada. Por otra parte, el blackface es una representación que busca intencionadamente ser burlona y ofensiva. Además, mientras que el bronceado, ya sea natural o artificial, es llevado a cabo por quien busca ver su piel más morena, el blackface nace justo de lo contrario, como una forma de que actores blancos puedan interpretar personajes negros en obras de teatro o películas, y así no tener que recurrir a artistas negros y tener que trabajar con ellos. Aunque el contexto ya no sea el mismo, puede entenderse la connotación ofensiva del blackface por la carga pesada del pasado. Pero asociar lo que hemos visto en My Dress Up Darling con esto es como relacionar a un gato con un rinoceronte solo porque los dos caminan a cuatro patas. Y sí, puede que esta crítica no contenga la palabra blackface, pero las que vinieron luego secundándola sí que lo hicieron, creando términos como blackface de bajo perfil. ¿Cuál es entonces el de alto perfil? ¿El que haces con maquillaje de 500 dólares? También me fascina mucho el segundo comentario, el que dice que no sabe si es racista y pidió opiniones. Vamos a ver, amigas, si pides que te confirmen es porque un poco ya lo sospechas, no me fastidies. No obstante, algunos usuarios de Twitter también se posicionaron defendiendo a la serie de estas críticas con comentarios como los siguientes. Sabes, en mis tiempos el anime solo se discutía en foros dispersos, la gente solo hacía polémica cuando un personaje hacía un guionazo. Quizás la crítica hubiera tenido validez si Marin se hubiera maquillado como negra, pero solo se hizo un bronceado falso. Le doy muchísimo razón, sobre todo al primero. Con todas estas tonterías estamos perdiendo el foco sobre lo que verdaderamente deberíamos estar comentando de estas series. Si el argumento es bueno, si la historia está bien desarrollada, si los personajes son interesantes, ya sabéis, esos detallitos de los que solíamos hablar en el pasado. Y esta polémica me ha recordado a la de la también serie de anime Petit Seca, que sufrió una situación similar hace cosa de un mes. Sobre este asunto hablé largo y tendido en un vídeo del canal secundario que os dejo enlazado por aquí, pero creo que vale la pena traerlo a colación. Este anime son en realidad una serie de cortos que son publicados en YouTube por los creadores de la franquicia Project Sekai, y recientemente, dichos creadores se han visto obligados a sacar un comunicado pidiendo disculpas. ¿Por qué? Mejor que nos lo explique la parte clave de dicho comunicado. Nos gustaría pedir una sincera disculpa por haber publicado contenido inapropiado e insensible, aunque no fue intencionado, y agradecemos a muchos de nuestros fanáticos que nos hayan señalado el problema. Por ahora, retiraremos el episodio leo barra diagonal midstyle indefinidamente. Nos aseguramos de que el equipo comparte el problema a fondo para que podamos aprovechar esta experiencia y evitar problemas similares en el futuro. ¿Qué cosa tan loquísima puede ameritar unas disculpas tan grandes? Pues sencillamente una breve secuencia en la que el grupo de protagonistas están decidiendo qué estética usar para actuar como banda musical sobre el escenario, y una de ellas sugiere el nombre de Leonid, y haciendo referencia a los leones, propone un vestuario inspirado en las tribus de África. Pues esta simple chorrada bastó para que algunos etiquetasen las imágenes como racistas y exponentes del blackface. Lo del blackface ya lo hemos desmentido antes, y en cuanto a lo del racismo, mirad la imagen. Sí, claramente este es el rostro del racismo. Está el Ku Klux Klan, los esclavistas, y luego está esta imagen. Y como en el caso anterior, me apuesto un brazo a que las quejas por las que se han visto obligados a hacer este comunicado provienen de gente que no es que tenga la piel precisamente oscura. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero lo que la gente que criticó esto hace un mes parece ignorar es que esto estaría en parte caricaturizando el estilo ganguro, una tendencia de moda alternativa basada en llevar el pelo rubio o naranja y la piel bronceada, que aunque tuvo su pico de popularidad alrededor del año 2000 entre las jóvenes japonesas, continúa siendo bastante popular hoy en día. El propósito de dicho estilo es intentar obtener el icónico look de las rubias bronceadas de California. Vaya, precisamente de donde es la cosplayer que se queja de My Dress Up Darling. Es decir, que el bronceado en la piel no sería para imitar a personas negras, sino personas bronceadas de las regiones costeras de California. Y menos mal que esta moda se trata de personas asiáticas intentando imitar a estadounidenses. Llega a ser al revés y estalla una guerra mundial en nombre de la apropiación cultural. A pesar de que sucesos como los de Dress Up Darling o Petit Seca sean mayoritariamente chorradas estúpidas, tienen cierto pozo de gravedad, pues están cogiendo el racismo, un término bastante grave, que por lo menos hasta hace unos años estaba reservado para cosas serias como el odio o la discriminación, y lo están usando para darle empaque y gravedad a sus quejas estúpidas dignas de patio de colegio. Porque, en serio, si el mayor conflicto racial que has vivido es el color de la piel de un personaje de anime, dale gracias a Dios por la suerte que tienes. Y por si eso no fuese suficiente, dichas quejas no vienen de la comunidad racial supuestamente afectada por esto, sino de llorones de Twitter, que no tienen nada mejor que hacer que hablar en nombre de un grupo que no ha mostrado el más mínimo indicio de molestia. Y es que, la cosplayer ni siquiera entiende que lo que pretende referenciar My Dress Up Darling no es a alguien afroamericano, sino precisamente el look de muchachas californianas bronceadas. O sea, un sinsentido todo. Amiga, si te vas a ofender por algo que ni siquiera te afecta a ti, al menos infórmate primero. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chau. 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 Chau.